Mozart La Para estaría en el tema tropical del Alfa junto también a otro exponente de música urbana Imagino que sea una mujer, porque sea un trío, tres hombres No, el hombre Tres hombres El Alfa, el jefe Mozart La Para y Shadow Shack Los tres más lindos, los tres más bellos del género Entonces ya están grabando el video de todo, estas son imágenes de la grabación del video musical del tema que se llama Tropical Pero no sé, el Alfa la veo como medio partido en la foto, en la foto rota en pedazos Todo partido Ay, sí Sí, verla Pon la foto que le digo Como rota en pedazos Hay una foto donde está botando plumas, se ve mariconiles Si no me equivoco, eso pasó No, la anterior Never Eso pasó el domingo pasado Ay Es que está cantando, tomaron una captura Se ve que tiene mucho hojo Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman de Callao Mira, mira ahí Mira el movimiento Ay, 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 ay Ahora, ¿y el talento para cuándo? Porque si el talento estaba bailando todo, mejor, no Ay, que no hay trabajo final El final El final El final Eso fue el domingo pasado que estuvieron ahí en Boca Chica Antes de ayer Claro que sí El día de mi república Sí Y como que hacen una película en tres semanas, un video lo hacen en una hora Es más rápida Es más rápida Y una canción la hacen en cinco minutos Es así Ok Gracias Gracias